hola hola mi gente pues este día ya estamos aquí ya empezando a ennodarlo empezando a mojar esa tierra para para hacer las marquetas de queso para hacer los adobes tenemos ya el proceso que llevamos una piedrita me va a molestar las piezas estás más bien no 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 ya se nos doy algo ya ahí tenemos ya la muestra de que estamos jugando el lodo la tierra ya hay para unos cuantos adobes aquí ya tenemos para unos 25 adobes la estamos haciendo así de chiquita a poquita para ir a nomás empezando a hacerlo luego uno lo vamos a poner este adobe estoy cansado y otro se ponen a vacío todo el lodo pues acá falta que echarle el zacate que es tusa la que ocupamos tusa así de greñada es la que ocupamos para echarle aquí al lodo para que amarre bien el lodo cuando se seca queda pero casi viene quedando como si es ladrillo a veces no rajan mucho los los adobes porque como es que es una una tierra que lleva ya bastante peña por eso cogemos de esa tierra para que no raje mucho el adobe cuando se hace el adobe de de pura tierra se raja mucho como que es anona rajada como que es al por bueno en un momento les voy a mostrar ya cuando ya esté haciendo los primeros adobes dale dale háganle con todo asume ir esa tusa hombre 4x4 como que le pican las hormigas sí anda a picar bueno me brinco así al hallar un hueste le van a picar más sí tiene mucha agilidad una piedrita sí esa lástima los pies cuando uno se para abajo es bastante de terronos que molestan los pies sí son este de terronos de peña que no se alcanzan a deshacer muy duro no se alcanzan a deshacer el agua sí bueno yo creo que ya llegó al al mero punto este lodito ya casi 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 háganle seco ya ahorita vamos a empezar ya a llevarlo a otro sitio para hacer los adobes porque ya vamos a comer ese animal chorchudo también échale échale finido que vamos a doble por minuto rápido tocamos más así la cámara para que miren cómo hacemos la maqueta lo que lo que llegamos al minuto todavía no antes del minuto vamos por minuto vamos échale vamos a doble a doble no me va con todo le va abundando bastante ya lleva dos en un minuto y medio un minuto y medio llevo dos demasiado no solo usted lo va a hacer todito como vamos si hay que mojar esto porque si no los pega loro si en flagradín no la podemos despegar pero no son muchos adobes los que va a hacer no no son muchos como son 600 los que vamos a hacer 600 adobes y apenas van 3 casi digamos 300 pero como que noto que anda algo barbudo usted como que le salió barba en la derecha de esos 3 adobes al estar haciendo adobes le crece la barba si muéstrale la cámara quiero ver aquí estamos ya bastante barbudito eso es lo que pasa al estar haciendo uno adobes al estar jugando los así así veo que se barbó en un ratito solo los pelitos de la canilla como que no le han querido crecer no esos no todavía no recule la carreta para que le vaya dando espacio pero le va abundando bastante si ya llevamos 3 y la mitad y este caso 4 y apenas van a ser 3 minutos y medio 3 minutos y medio más no acercamos a otra pero usted le vaya bastante a estos 3 adobes mire que le llevamos un poquito ahí hacemos la diligencia está bueno así viendo a ver que se hace va si claro ganándose el dinero ahí honradamente eso mero agarale con fuerza por ahí un poquito esos adobes no le van a rajar porque lleva bastante tusa lleva bastante tusa está bastante con peña ah si así se ve como le está la mano para choyar mire como si es chocolate ve si chocolate vamos a hacer un poquito ahí porque andamos hambre cuando los de abre mire hay que sacar un pollito ahí ve ahí veo que tiene una manadita de pollitos ahí está una granja una granja lástima que está el tierrito lástima está el chiquillo si pero ya pronto van a estar grandes ya van a estar tal vez para cuando estemos ya al final de esta construcción ajá ya van a estar buenos si hasta un chupipito que anda ahí bien chulo el chupipito no hombre pero usted si es rápido le da ya bastante ahí vamos pero duele bastante la rabadilla si lo bueno que ya va a tener su cocinita ya hoy si ya va a estar la cocinita bonita si ya 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 vamos 1 2 3 4 5 6 el número que vamos a hacer 600 ahí es que era la muestra de los adobes y la muestra del del bigote si de la barba que le creció barba que no ha salido a la izquierda mi gente espero que le guste y aquí llevamos el otro ayudante que va con todo hacer esos adobes vamos a ver cuánto tiempo se dilata para hacer 6 adobes es un récord a vencer eso mero después llevamos aquí al seco 15 16 17 segundos usted es el más rápido 20 ya ya cuidadito las esquinas si ese reloj siento que como que le domina la mano bastante si es que mucho pesa es que con ese me transformo soy Ben 10 47 50 ahí está y 3 minutos para sacar la gradilla vamos ya dele vamos a vencer a Juan en ese récord yo creo que lo vamos a vencer yo creo que sí minuto 22 segundos con eso con eso con eso con eso dos minutos y no ha sacado la gradilla todavía y más que se le había pegado tiene que mojar bien la gradilla porque si no se le va a pegar todo el lodo y después tiene que levantar la gradilla con todo y el lodo con la mitad del adobe sí y tenga cuidado allí para pararse porque si no le pone el pie a un adobe dedo ahí muere el adobe tiene que regresar de vuelta a hacer ese adobe si no si no si no si no si no si no bien cómo es eso creo ya Un poquito nada más Un poquitito, poquitito Mucho, mucho Tres minutos, diez segundos Ah, pues no, no, no lo vencemos Esos récords Ya Usted si es rápido Le hacemos allí un poco rápido Mira Ay así, ay así Se jala sin miedo la gradilla Sin miedo Sí Vale Tiene que almazarle sin miedo Sin miedo Sin miedo Lleva cuatro minutos Cinco segundos Lleva tres adobes Y la mitad ¿Apenas? Sí Ay no lo va a alcanzar No lo va a alcanzar No lo va a alcanzar No les alcanza Pero bien Cuatro minutos Veintidós segundos Y eso Tres adobes Y casi cuatro Digamos cuatro adobes un coño Un coño Y Un coño Música Gracias.